¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué esta explosión? ¿Cuál es tu interpretación? Yo te escuché en la entrevista a la Cátedra Martorell, efectivamente, y yo para serte sincero, más allá que una subsecretaria se dedique a ver las medidas o el modelo y todo lo demás, aquí hay falta de afecto societatis, aquí hay gente en Chile que creyó que este estallido social iba a producir un cambio con relación de fuerzas que le iba a permitir llegar y no erigir a otro. Han afectado las confianzas al punto de que ya no nos toleramos. O sea, yo creo que en general, efectivamente, es un clima que ya los chilenos estamos cansados de ellos, pero se está manifestando en problemas mucho más serios. El país, derechamente, está desarmado, está desarmado. Se ponen en cuestión las policías, se ponen en cuestión las fiscalías, se ponen en cuestión los jueces, se ponen en cuestión acá, vamos a tener un camarógrafo de un equipo de prensa, son amigos míos, Iván Núñez es un amigo mío, entonces, incluso, pocos días atrás me escribió en el WhatsApp, entonces, yo quedo helado cuando él que ha herido su camarógrafo perdió la vista. Y lo que está pasando en la Araucanía es una cosa que ya veíamos venir desde antes. ¿Qué se hace ahí? No, bueno, yo tengo la impresión de que ya es un problema de orden público y seguridad en sí mismo, independientemente del problema político, tú tienes que separar esos temas. O sea, ¿tú militarizarías la zona? A ver, no, no es militarizarla. Yo fui candidato a senador en la Araucanía en el 2009, así que viví en la Araucanía, viví. Pero, ¿qué es lo que haces? O sea, yo creo que hoy día tú tienes que llegar, carabinero está sobrepasado por distintos tipos de motivos, tienes que llegar y justamente meter, como se hizo en Colchane, a Fuerzas Armadas en la obra específica, control de carreteras, protección de mobiliario urbano, actualmente, para descargarlo, y al mismo tiempo generar condiciones de acción rápida. Porque no puedes llegar y depender en esa zona, actualmente, de un blindaje, infantería, que tiene dificultades de movilidad, porque ya ni siquiera solamente en las carreteras, tienes una violencia adentro de los fundos, adentro de las propiedades, que tienes que tener acción rápida, tienes que tener equipos SWAT, que puedan llegar y transportarse 70 kilómetros en 15 minutos, por así decirlo, y ser capaces de intervenir. Y de esa manera... ¿Y para eso tendrías que preparar un equipo? Bueno, yo creo que, por eso es un error eventualmente, yo discrepé del Mundo González, el excomandante de la Armada, que llegó y dijo que en 72 horas si les daban las atribuciones se terminaba el problema. No hay problema en Chile que se resuelvan 72 horas, como el FRAFRA, ¿no? No se resuelven. O sea, tienes que entender que esto no es que... Nadie te va a dar a las Fuerzas Armadas un estado de sitio o un control de un teatro de operaciones como les dé la gana. Labores administrativas es ridículas. No vas a eliminar a las autoridades civiles que tú tienes ahí. Y además, no se trata eventualmente de castigar a los que son buena gente y que no están en la mala. Eventualmente tú tienes que hacer una pinza para llegar y agarrar los patos malos. Y hay patos malos, con capacidad al mismo tiempo de alto poder de fuego. ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? Porque cada vez que las policías de alguna forma usan un poquito más de mano dura, porque mucha gente pide mano dura. Estamos en democracia. Y venir a llegar y justamente decir que estamos en la misma situación que vivíamos bajo dictadura es una injusticia. Yo estuve preso tres veces bajo dictadura. Yo no te estoy diciendo que se violen los derechos humanos. Me malinterpretas. No, no te malinterpretas, sí, entendí. Lo que te estoy diciendo es que la gran mayoría dice ¿Hasta cuándo no ponen mano dura? Yo he tenido una discusión... ¿Qué pasa si ponen un poquito más de mano dura? ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se equilibra? Yo he tenido esta discusión con Sergio Mico en el Instituto de Derechos Humanos porque yo hice una presentación contra la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en cómo estaba antes del tema solamente de saltémonos los torniquetes. Y yo creo que se ha tribalizado lo que ha sido instituciones dirigidas a derechos humanos porque en el fondo están muy capturadas por intereses políticos. Y eso las deteriora. Por eso la defensora de la niñez sufrió recién una petición de destitución por parte de 52 diputados a la Suprema. Entonces, yo te diría que o somos capaces de que estos temas dejen de ser solamente de unas tribus políticas y pasen a ser una inquietud de todos nosotros en buena o vamos a generar una pelea política que va a terminar deteriorando el respeto e institucionalidad de los derechos humanos mismos. Entonces, un ejemplo. Lo que ocurrió en el allanamiento de Temuco y Cuy por la PDI y que terminó con uno de sus oficiales eventualmente muerto, que le dispararon a la cara, a la cara eventualmente. Finalmente ese allanamiento fue discutido en la Corte de Apelaciones de Temuco y finalmente llegó la Suprema, producto de que hubo niños de los hijos de Cachillanca eventualmente que fueron eventualmente puestos ahí como inmovilizados mientras se hacía el operativo. Y la verdad es que la Corte tomó la decisión que eso fue un abuso y finalmente llegó la Suprema. Lo mismo ha pasado con la misma sala de la Suprema, donde está Sergio Muñoz y Ángela Vivanco actualmente, cuando recientemente han anulado detenciones en toquequedas. Yo te diría que hay una discusión abierta en este momento respecto a entendemos que dejemos de ser inocentes de que se están usando a niños eventualmente como escudo eventualmente para este tipo de cosas. O sea, los jueces no están haciendo su labor. A ver, voy a decirte lo distinto. A mí lo que me preocupa más de lo que tú hablabas con la Caterina, Caterin Marto Oren, lo que me preocupa más es la captura de fiscales, jueces, la captura de policía, la captura eventualmente de instituciones públicas en función de organizaciones criminales del narcotráfico u otro. ¿Y tú crees que están infiltrados? En Chile hace mucho rato. O sea, perdón, cuando tú tienes uno que está en el séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, que acaba de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pasa en sus redes sociales hablando lo que le da la gana para llegar y pautear a la Corte de Apelaciones, endosar candidaturas a la Asamblea Constituyente y poco menos eventualmente comprarse un relato politizado determinados sectores del país, bueno, tienes un problema en el poder judicial. ¿Para qué estamos con cuento? Es un problema.